Hola a todas y todos, como pueden ver hoy tenemos una preciosa modelo Yo no sé si ustedes conocen a Pau, la han visto en múltiples ocasiones en mi Instagram Yo digo que Pau es como mi musa, ella ha pasado por todas mis técnicas, inventos, fotos, esquemas de iluminación Y hoy decidimos hacer un maquillaje completamente diferente a lo que siempre hacemos Que son como looks super glowy, obviamente hicimos glowy, pero siempre hacemos editorial, labios muy marcados Y hoy no, hoy nos fuimos como super dramáticas, glamurosas, vamos a recibir el 2021 pues con todo En esta ocasión utilizamos no solamente productos nacionales, sino también algunas joyas internacionales Entonces sin más preámbulo, comencemos No sé todavía qué maquillaje te voy a hacer porque voy a aprovechar que tengo este lienzo precioso Para destapar este paquete En este paquete no sé qué hay, pero sé que hay una paleta de sombras muy especial Aquí veo La prebase Hydra Grip de Milk Makeup Esta es una prebase muy conocida en el mundo de la belleza Y muéstranos en cámara que tienes en la otra mano Amo, amo, amo Pero este tipo de cosas a mí me matan, o sea, los empaques lindos son como media debilidad Hablando de empaques lindos, labial de Estelabro Miren qué preciatura perdiosa y esos colores Un chubby stick de Clinique, aunque creo que eso está muy rosado para Paula Pero igual eso es muy divino, miren el empaque Yo creo que empacaron esto Estaban pensando en mí Pensando en Paula Porque sí es muy difícil conseguir base para nosotras, o sea, realmente Y la mía Si este, a ver Este es mi color de piel Y esperemos que ese sea el color de Paula Porque con eso lo vamos a maquillar Porque igual nunca tengo como una base única Siempre tengo que mezclar Y por último tenemos The Silk Canvas De tacha Entonces Vamos a pegar Con agüita termal Desde Bogotá Viene este paquetico Y el primer producto que voy a utilizar son los aceites de X Cierra los ojitos Voy a comenzar aplicando un poquito de este correctivo Está muy clarito Yuppie Pero bueno, para los ojos funciona Este color está bastante clarito Pero como son los ojos Abre los ojitos Podemos hacerlo funcionar Entonces digamos que quedamos con este lienzo en blanco Literal Hago Sting Nudes Soy como o muy elaborada o ya muy sencilla Hoy me siento tan perdida Como parce no sé qué hacer Como que Ay no Pau ¿Qué hago? Que sea diferente Espero que me guste Espero que no sea lo mismo Por acá terminó el maquillaje Más o menos Como un boceto Y antes de replicarlo en este lado Lo voy a completar Pero este momento voy a quedar en cámara Así es el empaque de esta paleta de Jeffree Star Esta es la mini Que es la paleta Ay no, miren ese empaque Qué divino Esta es la paleta de los brillantes Que si ustedes me conocen Y mi estilo de maquillaje No es lo que yo escogería Para qué color te llama más Como el rojizo Sí Me da mucho la atención a ese tipo de color O sea yo literal me iría por el color más aburrido Es que sí, un maquillaje super natural, neutral, soft glam Paleta de Jeffree Paleta de Jeffree Creo que la fórmula es más glitter que pigmento No sé No, lo que pasa es que tú querías ese color café Yo quiero obviamente los cafés Ah no, dale Entonces vamos a mezclar cafés Esto lo voy a poner en la mitad de Oh, este está lindo Este sí es full pigmento Y miren que ni siquiera estoy humedeciendo la brocha Oh, divino Entonces el primer producto que estoy utilizando Es el delineador negro Voy a hacer el trazo de todo el párpado Con los ojitos Como la clave que siempre les doy para los delineados Es que lo hagan con los ojos abiertos Y luego conectan la colita a la base de las pestañas Estoy limpiando la cuenca con agua en biselar Voy a aprovechar para quitar esto Lo quiero repetir Voy a hacer el otro lado más bien Antes de que termine saboteando más todo Oh my god Apliqué un poquito de agua en la brocha Y ahora sí queda pues súper metalizado este lado Entonces, si me teía Metalicemos el otro lado ¿Cómo así que metalizar? Es darle un poquito más de presión al pigmento Para que tome un acabado diferente Como ya la piel estaba preparada Voy a utilizar prebase Esta es la de Milk Vamos a probar a ver qué tal Es como toda babosita Bueno, pero es una sensación suave Ahora voy a probar bases Esta es la C7 de la L'Oreal True Match Es un poquito rosada para el tono de piel Bueno, más que todo Más que el tono, el subtono Y voy a probar esta de Benefit Que es la Hello Happy número 8 Sí, sí, este va a ser el tono de Pau Y para darle un poquito de bronceado Voy a utilizar la de L'Oreal La misma confiable Entonces aplico la base de Benefit En el centro del rostro O sea, se ve muy blanca En un principio Entonces lo que voy a hacer Para darle un poquito más de cobertura Es secarla Y mientras esto se seca Del otro lado Le voy a probar los correctores de Ame Para que ustedes vean el tono En una piel diferente a la mía Oye, que nos vemos súper iguales ahí Miren Pero yo creo que esta es más blanca, ¿no? Yo soy mucho más clara Y mi subtono es más oliva El tuyo es más cálido Más amarillito Pero tienes como un poquito De este rojo bronceado Se ve, sí se ve Es el M203 Que es el Medium Wow, miren esa cobertura Cuadranito Es Q Es... Ay, miraste qué bello Es súper bonito Ay, este color está divino Te voy a poner este en el perímetro del rostro He dicho Este es el tono de 303 Que D es por Dark Miraste, correcto Es tu tono de piel Mira Si por ejemplo lo que quieres es una... Un maquillaje como muy natural Puedes aplicar el corrector Y no base Entonces lo aplicas solamente en las zonas en donde tienes que cubrir Como este a tono Ya Ya Ahorita lo voy a tomar un punto Lo necesito en mi vida literal Bueno, ahora voy a iluminar Con el tono más claro Con una brocha limpia Lo que hice fue Presionar la base y el corrector Y ahora Vamos a sellar Y ahora vamos a sellar Mira hacia arriba A toquecitos Solamente El centro del rostro En las áreas de contorno Con el Hoola de Benefit Este es el Hoola Dark Pero lo voy a mezclar un poquito con este polvo Que es un poco más oliva Como tengo tanto producto en la brocha Y no la quiero embarrar Voy a descargar en la palma de mi mano Y aplico a toquecitos Ustedes saben que esta es mi técnica favorita Porque me permite tener más control sobre los productos Mientras charlamos Ya esta piel estuvo lista Dios mío Me encanta Ya solamente queda faltando el iluminador El señor iluminador Y si pongo algún color de acá Como fun El que tú querías ahora A ver si Los cafés Y basiquitos Que a mi me encantan El señor café El señor café Voltea hacia allá Bueno Rece por mi Y que esto no salga muy mal Apenas sea súper mi ayuda No Mira Es súper bonito Voy a dar un paso Un ciclo De un producto Que les he mostrado Como 5 millones de veces Que es Los huevos de alquilar Giro por aquí allá Con este voy a enfatizar El glow Y también el rubor O sea voy a utilizar El tono Que tiene Y el destello Que genera Y para que todo se derrita Mejor en la piel Que quede con un acabado más No mira Si aquí no Voltea 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 Una capita de agua Que es esta de Evian La bruma facial Y voy a dar también Una capita Que es el de Lily Pink Cierra los ojitos Bien bañada pues a los Jeffree Star Literal Ya sí Ya sí Me siento más yo Ya estoy cómoda con este bocinaje Entonces voy a ahumar también Súper bien La parte inferior Para darle así Mucho más drama A la mirada Complementar Lo que se hizo En la parte superior Ya para terminar Voy a hacer los labios Algo como nude Cafecito Con Algunos de mis favoritos Entre esos Está este lápiz Que compré en Girly No me acuerdo Como se llama Pero el tono es Como un chocolate rojizo Entonces se me va a ayudar A darle Un contorno A los labios Y este tono Me gusta mucho Para pieles oscuras Porque nosotras Normalmente Esta área Presenta Hiperpigmentación Entonces con este Color rojizo Lo que hago Es neutralizarla Y me ayuda A darle Como contorno Dimensión Mira Bueno Siento que este tono Podría funcionar Es un rosa Entonces les voy a mostrar Cómo podemos hacer funcionar Un tono tan clarito En piezas más oscuras Espero que este video Les haya gustado muchísimo Si fue así No olviden dejarme Sus deditos arriba Y suscribirse Para seguir viendo Muchísimo más contenido Hasta pronto Adiós No olviden dejarme Tan No olviden dejarme